Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas precios Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con un montón de brillar con una marquilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante con una llora de Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Gracias.